... ¿Estoy ahí? ... Muy buenas tardes mis queridos amigos televidentes Bienvenidos a Bitácora Industrial Antes de presentar la agenda de hoy Quiero hacerle un breve comentario Porque ayer fueron abiertas las compuertas de Guri De la central hidroeléctrica Simón Bolívar de Guri Este hecho es de suma importancia Porque después de 8 años cerrados Por primera vez repito en 8 años se abren las compuertas Lo que significa que el nivel del embalse llegó a su tope Eso tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo El aspecto positivo es que se llenó Guri Son 147 mil millones de metros cúbicos de agua Una extensión de 4.500 kilómetros del lago Equivalente al estado de Carabobo Nos asegura una reserva energética El aspecto negativo pudiera ser Que como se llenó Guri Pues se abandonen los proyectos De aumento de la capacidad termoeléctrica del país Esto sería lamentable Por eso Nuestro primer deseo es que Esos proyectos sigan adelante Guri no debe dar más del 50-55% Del consumo eléctrico del país De los 14 mil megavatios que consume Venezuela En las próximas semanas vamos a tratar De hacer un programa exclusivo Sobre Guri y energía eléctrica Pero por ahora Pues celebramos Que hayan sido abiertas las compuertas Que el embalse esté lleno Pero repito Que el gobierno No abandone Los proyectos de inversión En el parque termoeléctrico Para usar menos Energía hidroeléctrica Y equilibrar Lo que Tiene que generar Guri Dicho esto Vamos entonces a ver La agenda del día Allí tenemos Precios de commodities Petróleo Oro Industrias básicas E innovación tecnológica Vamos a comenzar entonces Con El segmento de precios En el día de hoy Bien En los precios ha habido varios cambios Algunos cambios Nos van a costar unos reales Vamos a comenzar viendo La lista Semanal Allí la tenemos Lo primero que tengo que decir Es que el aluminio Tuvo una variación El aluminio Pues Subió un poco No es mucho Perdón Bajo un poco Pero vamos a hablar De lo importante El aluminio Se ha mantenido Más o menos estable Sin embargo Nosotros seguimos muy lejos En costo Ese precio que tiene el aluminio Allí de 1912 Es un excelente precio Es un excelente precio Si nosotros pudiéramos Producir aluminio Digamos a 1200 1300 dólares Nosotros tenemos Nosotros tenemos un costo Nosotros tenemos un costo Muy pero muy por encima Del precio de venta internacional Estamos hablando de 2500 3000 Hasta 4000 dólares En Bolívares por supuesto Pero Lo ideal sería Que nosotros pudiéramos Estar produciendo Aluminio a 1200 1300 dólares Y que vendiéndolo A 1912 Pudiéramos tener Una utilidad De 400 500 Hasta 600 dólares Este precio Estamos hablando Del precio Del aluminio Premium Es decir 99,8 99,9 De pureza Que no es el caso Nuestro en este momento Lamentablemente Las celdas de reducción Del aluminio Están Contaminadas Con hierro Y esto le quita Algunos dólares Al precio internacional Si no es premium No podemos aspirar A vender en 1912 Eso en el caso Del aluminio En la lista semanal También estamos viendo La variación Del oro Y allí Vamos a hablar En detenimiento En uno de los segmentos Más adelante Porque realmente Para nosotros El oro Tiene una gran importancia No solo por la extracción El beneficio Que significa Extraer oro Sino además Porque el oro En Venezuela Es uno de los pocos países Que tiene reservas Monetarias en oro Y de ese tema Vamos a hablar Más adelante El petróleo Como de costumbre Lo vamos a tratar Aparte también Pero vamos a ver La otra lista semanal Porque en la otra lista semanal Vamos a tener Algunas variaciones Importantes Allí la tenemos Vamos a decir Que el café quedó igual Pero tenemos Por ejemplo El caso del trigo El trigo Subió más de 30 dólares O 30 dólares Esto es importantísimo Para Venezuela Porque nosotros No cultivamos trigo Por cierto Estamos mejorando El cultivo de trigo Este año Pero todo el trigo De Venezuela Es importado Este aumento De 30 dólares La tonelada Para nosotros Es mortal Porque nosotros No consumimos Más de un millón De toneladas De trigo anuales Si se mantiene El trigo En este precio Pues nos va a costar Unos cuantos Dólares más El trigo también El maíz También subió El maíz Esto significa El maíz subió A 9 dólares La tonelada Nosotros estamos importando 2 millones de toneladas De maíz amarillo Que es el que se usa Para los alimentos Concentrados Si mantuviéramos Este precio Si este precio Se mantuviera Con 9 dólares Por cada tonelada Estaríamos hablando De 18 millones De dólares De incremento En el precio Del maíz El hierro Vamos a ver allí En la lista mensual La otra lista La vamos a ver El hierro También tuvo Una pequeña variación Pero variación Al fin Esto Pues es importante Porque Nosotros estamos exportando 8, 6, 10 millones De toneladas De hierro Anuales Allí lo tenemos Esta variación Es importante Para nosotros Allí lo tenemos El hierro El caso El caso del acero Sigue siendo Un problema Como les conté El viernes pasado Hay una queja De tres países americanos Contra el acero chino Que Está prácticamente Regalando acero En esta En la columna mía De hoy En la página Importador Importador Del acero chino En todo el mundo Después de Corea del Sur Y Vietnam Nosotros somos El tercer cliente Para los chinos Estamos Importando En lo que va De año Hemos importado Más de 3 millones De toneladas De acero chino En detrimento De la producción De Brasil, México Y Estados Unidos Canadá y Argentina Que son los países Que más producen acero En el continente Pero los chinos Siguen inundando Con su acero Los mercados Y Latinoamérica Es uno de los Mejores clientes Allí tenemos Brasil Que compra También Perú Que es uno De los principales Clientes de acá Costa Rica Hasta Cuba Está comprando acero Acero chino Y antes Algunos de esos Mercados eran nuestros Eran 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 mercados Venezolanos Porque Porque Sidor Exportaba acero Incluso a México Ahora resulta Que nos hemos Convertido en el continente En importadores netos Y esto pues Va a tener que Tener una solución Porque si Sidor Aumenta su producción Y quiere exportar Va a tener que Terminar compitiendo Con el acero chino Que es como dije Estábamos hablando De 300 y pico de dólares A ese precio Por supuesto No va a poder Producir nunca Vamos a nuestra Primera pausa comercial Entonces Y retornamos Para Bitácora Industrial Bien Bien el mundo petrolero tuvo varios cambios esta semana. En primer lugar, el efecto de Cindy, del que les hablé el viernes pasado, ya pasó. Duró ocho días. Terminó el efecto de la tormenta tropical Cindy, que como les conté, afectó mucho al Golfo de México, que está lleno de plataformas petroleras. Eso redujo la producción de Estados Unidos en 100.000 barriles diarios. Ahora, como consecuencia de esa tormenta, el petróleo subió. Un día, lunes, martes, miércoles, pero pasó el efecto Cindy y el petróleo bajó otra vez. Estamos hablando en este momento, estoy viendo acá en vivo, el West Texas perdió 1.40 y el Brent perdió 76 centavos. Eso es hoy. Pasó el efecto Cindy y el recorte de la OPEP no funciona. Definitivamente no funciona. Vamos a ver los gráficos de los precios. Vamos a ver el gráfico de West Texas y Brent. Este recorte petrolero de la OPEP no está funcionando. Allí vamos a ver, allí lo tienen, petróleo hoy. Estamos hablando de 44.47 y estamos hablando de 47.62. El West Texas 4.447 y el Brent 47.62. Quiero decirles que el Brent la semana pasada, a propósito de la tormenta Cindy, estaba en 48.49 dólares. Para que ustedes vean. Ahora, lo importante es que la OPEP, en su informe de esta semana, reveló que en el mes de junio la producción y las exportaciones aumentaron. Esto es algo incomprensible. Allí estamos. La consecuencia de ese aumento de la OPEP es este. Se ven cómo bajó, subió, volvió a bajar, subió y se estancó y ahorita bajó. Hoy bajó. ¿Cómo es posible que la OPEP revele que está aumentando la producción cuando está en vigencia un acuerdo de recorte? Porque los analistas están diciendo, y tienen toda la razón, si ocurre, que Rusia va a perder la paciencia. Usted no me puede pedir a mí que yo rebaje 300.000 barriles de mi producción cuando usted la está aumentando. Esto cualquiera lo puede entender. Los rusos no van a acompañar un nuevo recorte. Y mucho más grave que todo esto es que hay países que no son de la OPEP, que no entraron en el acuerdo de recorte, como Brasil, Colombia, que están aumentando. Y en la OPEP, Libia, Nigeria, Irak, Irán, allí tienen el precio de la OPEP. Ahora, esto es importante porque resulta que allí va en el pico y bajó. Allí bajó. Y está por debajo de lo que revelamos, de lo que yo publiqué hoy. Estamos hablando de que si esto se mantiene, esta semana el parril de petróleo de Venezuela probablemente vuelva a bajar. Ya está bajo los 40 dólares. Allí tienen... Fíjense el pico, ¿no? Allá arriba. El pico de la OPEP. Ese pico fueron 47, 48, casi 50 dólares. Llegó a 48. Fíjense dónde está ahorita. No logra controlar la OPEP el precio por la vida del recorte. Brasil incorporó esta semana 85 mil barriles más. Le estaban haciendo mantenimiento a una plataforma petrolera, mantenimiento mayor, y ese mantenimiento mayor cesó. Ahora Brasil está reactivando la plataforma y le metió 85 mil barriles más. Vamos a ver la tabla del petróleo venezolano. En esa tabla, ustedes ven allí, 39,95. 39,95 está por debajo de los 40, que es el mínimo para el presupuesto de este año. Pero nosotros estamos indexados al barril de la OPEP. Y el barril de la OPEP perdió. Pero si cerramos hoy en este precio, 39,40, les aseguro que si la OPEP no toma ninguna medida, ninguna decisión, la semana que viene el petróleo venezolano va a volver a bajar. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que la OPEP logre un acuerdo para aumentar el recorte? Yo no creo que sea posible. Los analistas están diciendo que esto va a ser muy difícil. Y ya les hablé del tema ruso, que es importantísimo. Porque si Rusia no acompaña el recorte de la OPEP, va a ser muy difícil que esto se estabilice. Y encima, Estados Unidos sigue aumentando su producción. Y si Estados Unidos le sigue metiendo 100.000, 150.000 barriles diarios a su producción, pues evidentemente que eso se va a reflejar definitivamente en los precios petroleros. Aún con el recorte de la OPEP no va a ser suficiente, porque Estados Unidos está pesando mucho. Para remate, el dólar tuvo una leve recuperación y cuando el dólar se recupera, los precios, por supuesto, bajan. También está influyendo mucho el tema de los inventarios que se los hablé la semana pasada. Estos inventarios de crudos, comprados baratos, que los están rematando. Y eso también está pesando. De manera que el panorama petrolero sigue enredado. Para nosotros, esto es definitivo porque ayer el gobernador de Florida anunció que es posible que prohíba a todas las empresas que tienen su sed en Florida negociar con Venezuela, como una especie de sanción por el ataque a la Asamblea Nacional. Si las empresas de Florida bloquean, si esta decisión del gobernador bloquea las negociaciones de Venezuela con el Estado de Florida, es probable que esto se extienda a otros estados y esto sí pudiera ser un muy serio problema para nuestro comercio exterior. Yo no sé si esto se va a concretar, esta amenaza del gobernador de Florida, prohibiéndole a las empresas norteamericanas que negocien con Venezuela. Porque obviamente nosotros exportamos petróleo que lo compra Citgo y Citgo se ríe por las leyes norteamericanas. Yo no quisiera pensar lo que pudiera significar que de alguna manera le bloqueen las importaciones a Citgo. Nosotros le vendemos petróleo a una empresa nuestra, pero que está sometida a las leyes norteamericanas. Y no quiero hablar tampoco de los repuestos para los vehículos, maquinaria industrial. Esto pudiera terminar siendo un serio problema. Yo expreso la esperanza de que esto del gobernador de Florida se limite exclusivamente, en todo caso, a Florida, se llegue a concretar y que no se extienda. Porque el panorama petrolero para las próximas semanas se puede complicar. Y ya para cerrar este capítulo, no hay a la vista una decisión del OPEP que ni siquiera ha convocado una conferencia. La conferencia es para noviembre, la próxima, pero estamos en julio. De julio a noviembre, si el panorama petrolero no se despeja, pues estamos hablando entonces de que esto se va a complicar, porque el OPEP ya debería estar convocando una conferencia extraordinaria para analizar el tema de los metros de producción en Estados Unidos y el declive de los precios. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y enseguida retornamos a VitaCore Industrial. VitaCore Industrial Vamos a hablar de oro, que es un tema sumamente importante, sobre todo para Guayana. Nosotros tenemos en el subsuelo inmensas reservas de oro. Estamos hablando del segundo o tercer país con la mayor cantidad de reservas de oro. Reservas certificadas. En reservas probables hay cualquier cantidad de onzas, de millones de onzas. Pero solo en reservas probables estamos hablando de Brisa del Cuyuní, en donde certificamos las reservas, tenemos la lata por la que pagamos 240 millones de dólares a Gold Reserve, y allí hay 11 millones de onzas de oro, ya certificadas y listas para cualquier negocio. Pero desde febrero del año pasado que se anunció el arco minero hasta julio de 2017, no hemos avanzado nada en estos proyectos. Seguimos en preparativos, en negociaciones. La Gold Reserve recibió el primer abono, 40 millones de dólares, de la indemnización que decidió el Tribunal Internacional de Arbitraje. Son 40 millones de dólares y un total mucho mayor que le tenemos que pagar. Pero el tema del oro sigue siendo importante porque Venezuela es uno de los pocos países del mundo que tiene oro en sus reservas monetarias. Se llama oro monetario. Cada vez que Minervén entrega oro al Banco Central, uno imagina que ese oro va a formar parte de las reservas, que el Banco Central le va a abonar los bolívares al gobierno, pero las reservas van a aumentar. Hay países en el mundo, muchos, que no tienen oro como reservas, tienen dólares o alguna otra divisa. Nosotros tenemos oro. Eran 240 toneladas de oro, perdón, ahora es menos, porque se han negociado algunas toneladas. Pero poco a poco hemos ido disminuyendo las reservas de oro. Y esto no es bueno para ningún país, mucho menos para nosotros. Estábamos hablando de que el 40, 50% en un momento determinado de las reservas era oro monetario. Como hemos disminuido la liquidez de la reserva, pues el aumento ha sido importante y ahora mucha, buena parte de la reserva es oro. Cuando el oro sube, las reservas pierden, cuando el oro, las reservas ganan y cuando bajan, pierden. En este caso, pues, el oro ha bajado mucho. Vamos a ver, primero que nada, dónde está el oro venezolano, dónde lo tenemos. Esto es Las Claritas, allí lo tenemos. Allí tenemos en Las Claritas, eso que ustedes están viendo allí, la zona del kilómetro 88, es donde están las más grandes reservas de oro. Allí están Las Cristinas y Gold Reserve. Este es un mundo aparte. Esto que ustedes vieron, esta toma de Las Claritas, es un mundo aparte. Las minas, muchos le dicen un territorio sin ley, porque allí pasa de todo. Los compradores de oro extranjeros actúan a la libre. Allí estamos, está viendo una suruca, actúan a la libre. Este es metal, ves, eso oscuro que están viendo allí, es metal, lo van a amalgamar después y van a tener oro. Este es un mundo aparte. La mayoría de los compradores de oro son extranjeros y el oro se lo llevan. Esta es una mina venezolana. Allí pueden ver el desastre ecológico que significa. Están viendo la retroexcavadora. Y eso que está atrás es selva. Y eso que está abierto allí es una depredación en medio de la selva. Allí están viendo como extranjeros metal. Pero allí antes había una selva que fue derribada, los árboles fueron destruidos. Allí están viendo, en medio de la selva, una explotación de oro que destruyó la capa vegetal, tumbó los árboles, acabó con la vegetación y allí están viendo pues, esto es una galería, muy peligrosa porque están viendo que no se apuntala. Allí no hay puntales, allí el suelo se sostiene por sí solo. Por eso cuando hay derrumbe siempre tenemos muertos. Allí tienen un curso de agua natural invadido por la minería ilegal. Entonces allí pues, estamos viendo la explotación de oro artesanal, oro que se lo llevan todos. Todo eso se va al exterior. Estamos hablando de que mientras el Banco Central compra 200, 100 kilos, 150 kilos de oro, al exterior se van 300. Uno calcula que el 30% es lo que compra el gobierno y el 70% se lo lleva. Vamos a ver los precios del oro ahora para ver cómo ha sido la evolución. Allí tenemos el precio del oro. Está en 1.223, ha variado un poco, muy poca variación. Nosotros llegamos a tener, vamos a ver el histórico. en el precio histórico. Vamos a ver cómo estaba el oro en un momento determinado y cómo está el oro. Allí lo tienen. Fíjense ustedes. Ese pico del año 2011, estamos hablando de 1.850, casi 1.900 dólares la onza. ¿Cómo hemos perdido dinero nosotros? En ese momento, en 2011, ya se sabía que había 11 millones de onzas en Brisa del Cuyuní y que había por lo menos 20 millones de onzas en Las Cristinas. Fíjense cómo bajó de 1.850 a 1.200. Y nosotros estamos hablando de que tenemos reservas de oro y que si hubiéramos explotado esos 20 millones de onzas al precio actual, inclusive, estaríamos hablando de 25.000 millones de dólares más en las reservas. Y si lo hubiéramos hecho cuando la onza estaba en 1.850, cerca de 2.000 dólares, estaríamos hablando entonces, entre Las Cristinas y Brisa, de por lo menos 40.000 millones de dólares en reservas internacionales de oro monetario. Pero hay un tema que quiero tocar con ustedes. Y es que el río Cuyuní, que nace allí precisamente, en esa zona que estábamos viendo ahora, desemboca en el Mazaruni, en el Esequibo Venezolano, y allí Guyana está desarrollando un proyecto que va a aportarle entre 12 y 15.000 millones de dólares. Es el proyecto Aurora en Guyana. Vamos a ver ahora la ubicación del proyecto Aurora. Allí lo tienen. Fíjense ustedes, ese es el curso del río Cuyuní que nace en Venezuela, en un paralelo de las, en el mismo paralelo de las claritas. Fíjense, ese es el proyecto Aurora en suelo venezolano sobre el río Cuyuní. Este río arrastra sedimentos que están siendo explotados, sedimentos auríferos. Esto que están viendo es el proyecto Aurora. Eso es suelo venezolano porque el Esequibo es suelo venezolano. Y estamos hablando de que Guyana está explotando el oro nuestro con esta depredación igualito que en las claritas. Allí lo tienen. Son, es ahora venezolanos que están extrayendo y que luego más adelante el río Cuyuní desemboca en el Mazaruní y el Mazaruní a su vez desembolca en el Esequibo. Yo quería mostrarles esto porque el proyecto Aurora es un proyecto de explotación de oro venezolano sobre el río Cuyuní. Estas tomas son del proyecto Aurora. Repito, 6, 7, 8 y hasta 12 mil millones de dólares en oro venezolano que están extrayendo en Guyana. Vamos a una nueva pausa comercial y retornamos a Bitácula. Bien, continuamos en Bitácula Industrial. Ahora vamos a hablar de las industrias básicas. En primer término quería decirles que Ferro Minera pues están mejorando su operatividad con la planta de Pella, con la planta de Briqueta. Estamos exportando mineral de hierro. El mineral de hierro tiene todavía un buen precio, baja un poco, pero sigue siendo un buen negocio. Siempre insisto en que es importante que en algún momento determinado suspendamos la venta de mineral de hierro para exportar Briqueta porque hay una gran diferencia entre vender mineral de hierro a 60, 65, 50 dólares o vender briquetas a 350, 380, 400 dólares. Por eso debemos mejorar mucho el parque briquetero para en algún momento suspender las exportaciones de mineral de hierro primario. Pero también tenemos el aluminio. En un momento determinado en el pasado el aluminio llegó a producir 1.500 millones de dólares en un año. Es una cifra importante, sobre todo cuando el ministro Juan Aria ha dicho que tenemos la meta de llegar a 1.000 millones de dólares este año. El aluminio solo hace algunos años produjo 1.500 millones de dólares. Nosotros tenemos Bauxita, allí están viendo las imágenes del yacimiento de Bauxita. tenemos una industria de aluminio integrada, es decir, tenemos Bauxita, tenemos Alúmina, tenemos la planta de calcinación y tenemos las dos reductoras. Además tenemos Carbonorca que produce los ánodos para la reducción de aluminio. Nosotros tenemos que mejorar no solo la producción de aluminio primario, sino que tenemos que ir a mejorar la producción agua abajo. No deberíamos quedarnos solo en la producción de aluminio primario. Tenemos dificultades. Vamos a tener en el próximo programa un invitado especialista en aluminio para hablar de este tema porque no podemos quedarnos ni siquiera en la exportación de aluminio. Tenemos que exportar aluminio y además agregarle valor al aluminio. Tenemos aquí dos extrusoras, tenemos dos plantas de cilindro, pero seguimos produciendo aluminio primario e incluso tenemos dificultades hasta para producir aluminio primario. En este momento vamos a hablar de las dificultades de Benalum. Aluminio contaminado con hierro, aluminio que no se puede vender al precio premium. El número de celdas se ha reducido mucho, tanto en Benalum como en Alcaza. No hay recursos para inversión. Recuperar una celda después que se para cuesta 500, 600 mil dólares, 750 mil dólares. Esto es una inversión importante. El hecho de que Benalum esté trabajando con el 30% de la celda y que Alcaza esté trabajando con solo dos líneas, pues revela que tenemos problemas en la reductora. En este momento no hay mucha posibilidad de realizar inversiones masivas a estas dos plantas, pero hay que buscar solución. Hay maneras, hay vías para hacerlo. Y ensayamos la venta de aluminio a futuro. Eso podemos ensayarlo nuevamente. Hay transnacionales que perfectamente pudieran comprar aluminio a futuro dando 200, 300 millones de dólares que se le pudieran invertir a las plantas. Pero tenemos también un problema ambiental allí. La laguna del Odo Rojo, vamos a ver unas imágenes, la laguna del Odo Rojo requiere un tratamiento inmediato, sobre todo cuando llegue el invierno. Allí las tenemos. Esta laguna del Odo Rojo que están anexas allí entre Bausilum y Cambalache son depósitos de sedimentos contaminantes al lado del río Orinoco. Sobre todo cuando llegue el invierno, estas lagunas siempre están en peligro de desborde. Afortunadamente, la producción de carbon ha bajado y el flujo del Odo Rojo hacia la laguna se ha disminuido. Pero allí hay que hacer una inversión importante. En el proyecto de ampliación de Bausilum, yo creo que ya leí su comentario previamente, en el proyecto de ampliación de Bausilum a 2 millones de toneladas de aluminas, estaba incluido 80 millones de dólares para el saneamiento de estas lagunas. Sin embargo, eso no se ha hecho. Yo me imagino que el Ministerio del Ambiente ha alertado a Bausilum ya de que tiene que sanear estas lagunas. Pero obviamente Bausilum no tiene en este momento ni remotamente 80 millones de dólares para invertir en la laguna del Odo Rojo. Hay que ir a una solución alterna. Hay proyectos de algunas transnacionales para aprovechar estas lagunas del Odo Rojo porque tienen metales raros que se pueden recuperar. Pero habría que ir a un proyecto digamos modificar la ley no sé si se podrá para que una transnacional pueda secar drenar o deshidratar estas lagunas estos Lodos Rojos y aprovecharlos. Hay un proyecto también en que ya lo tenía la CBG y lo tiene Bausilum de deposición de lodos en seco. Es decir deshidratar los lodos y apilarlos en seco que contaminan mucho menos. Eso tampoco se ha hecho. Pero nosotros tenemos que ocuparnos del sector aluminio desde el punto de vista integral. No se trata solo de la laguna del Odo Rojo no se trata solo de sanear los pijuados mejorar la explotación de abogacitas se trata de una visión conjunta del sector aluminio. Es un sector que puede dar grandes utilidades al país yo dije que habíamos generado antes 1500 millones de dólares anuales eso se puede restablecer plenamente pero necesitamos que el gobierno tenga una visión global del proyecto aluminio no solamente integrar las empresas en la corporación venezolana aluminio como están integradas sino una inversión en el sector completo que se va a hacer como Alcaza está funcionando con dos líneas hay un proyecto para una tercera línea no sé si se va a ejecutar hay quienes dicen que en el caso de Alcaza es preferible montar una planta nueva que tratar de recuperar las existentes porque estas celdas tienen ya su edad allí estamos viendo cilindros hay un proyecto para destruir para hacer cilindros Alcaza tiene un proyecto de laminación que es importantísimo la ampliación del lampo nuevos laminadores pero pues hay que resolver el estado venezolano es decir Caracas tiene que tomar una decisión de qué se va a hacer con el proyecto de aluminio en Guayana no se trata de pañitos tibios una inversión aquí una pequeña inversión allá allí estamos viendo las celdas de reducción se trata de una decisión definitiva en torno al sector aluminio se le va a invertir al aluminio se van a cerrar las líneas Alcaza se va a montar una planta nueva pero necesitamos resolver y esto tiene que decidirlo el gobierno nacional vamos a una nueva pausa en Bitácora y regresamos en unos minutos de innovación tecnológica le vamos a hablar de la robótica el ser humano desde hace muchos años ha debatido una pregunta el ser humano del futuro va a ser solo cerebro no va a tener no va a necesitar las manos ni los pies porque ese trabajo lo van a hacer los robots este es un debate que toca lo ético lo moral incluso hasta lo religioso porque originalmente el ser humano lo hacía todo pensaba y actuaba con sus manos con sus pies no necesitaba robots en la medida en la que ha ido avanzando la robótica en sus distintas variaciones pues se ha comenzado entonces a hablar de la posibilidad de que el ser humano del futuro dentro de algunos cientos de años sea solamente cerebro el ser humano piensa y el robot trabaja y la robótica ha avanzado muchísimo en algunos países desarrollados estamos ahí están viendo robots la robótica se ha generalizado en algunas plantas de ensamblaje de vehículos ahora hay un robot por cada cinco trabajadores antes había un robot por cada cien esta robótica que está inundando el mundo en algún momento va a implicar un descenso del empleo ya hay críticos ya hay críticos que dicen no es posible que un robot supla a tres trabajadores es decir el hombre trabaja ocho horas el robot trabaja veinticuatro esto quiere decir que un robot suple a tres trabajadores no tiene vacaciones no tiene permiso médico no sale embarazado no tiene permiso prenuptial ni posnatal ni prenatal no pide vacaciones cuando se casa no pide bono alimenticio se adhería y lo reparan enseguida vamos a analizar primero la robótica que es lo que estamos analizando y luego vamos a analizar la robótica industrial en la en la robótica industrial es en donde más afecta el empleo porque esto que están viendo en robótica industrial es precisamente en donde antes eso lo hacía un obrero antes a lo mejor lo hacían dos ahora lo hace un robot pero con una ventaja que antes el obrero se podía accidentar podía cometer un error en el manejo de la maquinaria y la pieza que está fabricando sale defectuosa lo cual significa pérdida para la empresa ahora no en robótica industrial el robot está reduciendo a cero la pérdida reduce a cero el accidente industrial no hace falta pagar seguro ahí tienen este robot trabaja mucho más rápido fíjense fíjense la cifra un robot puede hacer hasta 30 veces en un día en un turno lo que hace un trabajador no va al baño por allí los alemanes midieron cuenta piezas deja de fabricar un trabajador simplemente si va dos veces al baño en su turno el robot por supuesto no va al baño aparte que trabaja mucho más rápido reduce costos pero los sindicatos del mundo están protestando porque dicen si tú sigues incorporando robótica si sigue avanzando la robótica nosotros nos vamos a quedar sin empleo y en algunos casos por ejemplo en Corea del Sur en Singapur fíjense lo que están haciendo los sindicatos están diciendo está bien mete un robot pero de los tres trabajadores que tú ibas a despedir deja uno y las empresas están aceptándolo esto en robótica industrial siguen creciendo los robots a pasos agigantados en Singapur Corea del Sur en Vietnam en Japón el país más avanzado ahorita en robótica industrial en Corea del Sur pero también tenemos la robótica doméstica en la robótica doméstica esto es increíble hay robots en Japón que son programados para hacer la comida usted me dirá bueno pero un robot cocinando no, no, no el robot es el que dirige la cocina usted deja la comida metida en el en el en microondas deja y si quiere cortar igualito el robot corta usted se muere de la risa no solamente el robot que pasa aspiradora hay robots que por ejemplo son capaces de lavar la ropa de llevar la cesta de ropa pararse frente a la lavadora abrir la lavadora echar la ropa ponerle jabón y activar la lavadora usted mira bueno la trabajadora doméstica la que la llaman cachifa pero me parece horrible utilizar el término la trabajadora doméstica pues va a quedar sin trabajo y como y como en la robótica industrial en la robótica doméstica también hay reducción de empleo además algunos hoteles sobre todo están utilizando robots para limpiar las habitaciones hay robots que tienden la cama y la dejan lisita ah entonces bueno no se trata solamente entonces de pasar aspiradora allí estamos viendo hay robots que dan los buenos días hay robots que preparan el desayunito y lo llevan a la cama esto la gente se sorprenderá y también dentro de la robótica doméstica están los mesoneros robots mesoneros que llevan la comida a la mesa y ponen una una tabla un tablet para que el cliente marque en el tablet lo que quiere comer se van a la cocina y regresan con la bandeja a la mesa y no necesita propina aunque algunos mesoneros dicen bueno está bien llévale la comida a la señora a la mesa pero la propina me la das a mí y los robots mesoneros tienen un clip donde la persona el cliente puede meter el billetico en el clip y se va para la cocina y ya pues le dio la propina al personal del restaurante la robótica va a seguir avanzando hay temas que no se pueden tratar en televisión de robots que cumplen funciones sexuales pero también existen pero la robótica poco a poco ha ido avanzando en el aspecto doméstico en el aspecto industrial y esto va a llegar a un momento en el cual vamos a tener los seres humanos que tomaron una decisión gracias a Dios los robots son muy caros la robótica es cara un robot normal puede costar 80 100 150 mil dólares hay robots un poquito más económicos las aspiradoras por ejemplo el robot que aspira la alfombra que limpia la casa eso puede costar alrededor de 8 o 10 mil dólares no es barato pero vamos a tener que debatir en el futuro efectivamente si se permite que la robótica siga invadiendo campos en donde antes había trabajadores bien hemos llegado al final de bitácora les agradezco mucho su atención su sintonía pasen un fin de semana disfruten dentro de lo que se puede y nos vemos entonces el próximo viernes acá en Orinoco Televisión Televisión Regional de Verdad Televisión Regional